Antes no creía que debes de existir alguien así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de dónde estés, algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas? Que me desnudas, que eres perfecta, que nadie me quiera Si se pudiera volver el tiempo, yo no lo haría cuando aquí te tengo Solo tú me complementas, no tengo dudas Sin darme cuenta y le diste el corazón De la soledad que me mataba, tú me dices lo que me faltaba ¿Cómo estás quedando? Lo que yo sepa por ti ¿Cómo estás quedando? Lo que yo sepa por ti Eres tan fundamental Que me deja de cruzar y no te lo haría cuando aquí te amo ¿Cómo estás quedando? Lo que yo sepa por ti ¿Cómo estás quedando? Lo que yo sepa por ti ¿Cómo estás quedando? Lo que yo sepa por ti ¿Cómo estás quedando? Lo que yo sepa por ti La verdad no dimensiona Y está sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo en tu piel me diré sano Tan solo verte me apasiono Tú me besas y yo siento que me me saqué de la capa de zona De estos besos son como una puesta de otra dimensión Yo que pensaba que era un loco por ahí sin dirección Pero de cuánto de persona me quedó en tu corazón La viña de mi corredor Nadie me lo hace como yo Usted no es algo que me agrava Y no me llega a terminar con la capa de zona ¿Cómo producen para que no quieras que me desnude? ¿Qué eres perfecta? ¿Qué me digan? Si se pudiera remover el templo Yo no lo haría cuando aquí te tengo ¿Cómo tú me implementas? No tengo dudas Si no me cuentas de este corazón A la soledad que me mataron Tú me dices lo que me faltaba ¿Cómo estás quedando? Lo que yo sepa por ti Yo no me están firmando Yo nouse las 걸 nos ponen Yo no te quiero Yo no te quiero Yo no tengo dudas Yo no te quiero Yo no te quiero Yo no te quiero Y yo no te quiero Yo no te quiero ¡Suscríbete al canal!